Radio Nederland presenta la radio al final del milenio, entrevistas y reportajes a emisoras y personajes del mundo de la radio en el momento de la transición al nuevo milenio. ¿Saben ustedes cuántos son los millones de quechua hablantes en Sudamérica? Son más de 13 millones. ¿Y saben en qué países viven? Pues en Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Argentina. Sobre esta enorme y para muchos desconocida minoría de latinoamericanos, versa este capítulo de la radio al final del milenio. En los próximos minutos conversaremos con la profesora Irma Severich, directora del CEPRA, el Centro de Producción Radiofónica en Cochabamba, Bolivia, y luego nos desplazaremos hasta Sucre, en ese mismo país. Allí, bajo el marco de monumentales edificios y plazas que recuerdan la época del dominio español, y acompañados por la música del Festival de Taquipayanaku, escucharemos a Yolanda, Manuela, Gonzalo y Franz, quienes nos contarán en qué consiste la red satelital quechua. Irma Severich es directora del CEPRA, y ese centro de radiodifusión está estrechamente ligado con la red satelital quechua. El CEPRA justamente elabora no solamente proyectos, sino formatos, micro formatos radiofónicos, en la perspectiva del rescate de los valores culturales de los pueblos originarios, con énfasis en el pueblo quechua. Los quechuas en Bolivia suman aproximadamente 2 millones 500 mil. Entonces hacemos programas en quechua, en aymara, en guaraní y castellano, por supuesto. ¿Y cómo piensan ustedes rescatar los valores culturales de estas etnias bolivianas? Bueno, acercándonos profundamente a ellos, trabajamos de hecho en comunidades rurales de uno de los lugares más postergados, más excluidos de Bolivia, que es el Valle Cochabambino, el Valle de Chuquisaca Sucre, allá en Bolivia, y también trabajamos en el norte de Potosí, y hacemos nuestro trabajo buscando, acercándonos a ellos, buscando las demandas de los pueblos, fundamentalmente de los quechuas, allí en los lugares donde el pueblo labra su destino, justamente. ¿Podríamos decir que este rescate cultural es cada vez mayor o va decreciendo? Yo creo que es cada vez mayor, porque los excluidos, que en este caso en Bolivia son los quechuas mayoritariamente, se han dado modos, se han dado nuevas alternativas, se han acercado muchísimo a los medios de comunicación, en este caso la radio, que tiene más al alcance de su mano, de su voz, y también la iglesia, la iglesia católica, las parroquias, las organizaciones populares, la confederación, la gran confederación de pueblos originarios, la confederación de trabajadores campesinos de Bolivia, la SESUD-CV, entonces estos son los niveles que nos permiten indicar que en lugar de alejarse más, al contrario, se están dando nuevas modalidades de acercamiento. Aproximadamente una veintena de radios quechuas localistas, pequeñas, comunitarias, todas ellas empiezan a darse una metodología de acercamiento entre ellas, de la interacción y la perspectiva de hablar de la problemática de los quechuas a través de sus emisoras, para lograr que las demandas locales, las noticias locales tengan un impacto nacional e internacional, esto es lo que se llama la gran red de radios quechuas de Bolivia. Esta puede ser una modalidad que puede solucionar algunos problemas fundamentalmente en lo que hace la participación ciudadana, en la resolución de los conflictos, en la construcción, una verdadera construcción de ciudadanía. Y lo estamos haciendo. El fin del siglo XX se ha caracterizado por, precisamente, el intento de rescate de culturas que se amenazan con perderse, el intento de utilizar los medios de comunicación de manera más eficiente, es un final de siglo muy positivo, me parece a mí, como parece ocurrir casi siempre. Los comienzos de siglo también tienen muchos planes. ¿Qué planes hay para el siglo XXI en Bolivia, en cuanto a esta utilización de los medios de comunicación, para adquirir más identidad nacional? Bueno, empezamos con una consigna que viene desde ALER, el avance tecnológico al servicio de las clases populares. Justamente de esta consigna nosotros hemos hecho un espacio de acción. Entonces, con mucho esfuerzo, nos hemos puesto a la tarea de lograr avances tecnológicos, de capacitar a varias emisoras quechuas, y como nunca en Bolivia, de pronto aparecen siete emisoras primero ligadas al satélite. Y no pueden creer. A partir de la red Quechua-Kichua, que viene desde ALER, logramos hacer un programa que se llama Hatum Yachta Misk Isimi, Pueblo Grande, Idioma Dulce, ligado a más de 13 millones de quechua hablantes en América Latina. Y esta es una situación que despierta las inquietudes de todos los sectores quechuas organizados. Entonces, creemos que si logramos fortalecer tecnológicamente a las radios locales, muniéndolas de elementos digitalizados, de elementos satelitales, y ligado también a una preparación, a una capacitación de los recursos humanos, y por supuesto terminando en un proceso de investigación, sistematización de estas experiencias, más la perspectiva cultural de los pueblos a los que nos dirigimos, podemos seriamente aportar a las nuevas políticas comunicacionales del país. ¡Suscríbete al canal! En Sucre, Bolivia, asistimos al primer día de transmisiones de la red satelital quechua continental. Primero nació la red satelital nacional cubriendo a Bolivia, y luego gracias a ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, la red ha podido ser continental. Gonzalo y Manuela son quienes hacen el programa Hatum Yaktak Miskisimi, que quiere decir Pueblo Grande, Idioma Dulce, y ellos nos cuentan qué hay detrás de todo eso. Yo soy Gonzalo Copa Ayllón, desde el 25 de febrero del 99, soy coproductor del programa Hatum Yaktak Miskisimi, juntamente con Manuela Cují, la compañera ecuatoriana. La experiencia que hemos tenido a lo largo de la producción que nos hicimos cargo, es bastante, como diría, bastante interesante por una parte, bastante formativo por otra parte, porque tenemos como meta entre los productores la entendibilidad entre los quichuas y quechua hablantes. Actualmente estamos con tres emisoras de Perú, dos emisoras activamente que participan del Ecuador, y cinco emisoras de Bolivia. El Hatum Yaktak Miskisimi tiene participación de voces peruanas, quechuas, de voces bolivianas también quechuas, y asimismo de voces ecuatorianas que son quichuas. Son emisoras, gracias a Dios, aún todavía hay emisoras que se identifican con el quehacer del mundo indígena, quechua, quichua, y este trabajo está yendo con pasos un poco firmes, aunque siempre hay algunas dificultades que no inciden, que no repercuten en lo que es la producción del Hatum Yaktak Miskisimi. No sé si la compañera Manuelita podría agregar a todo lo que acabo de decir. Yo solamente quisiera decir que hace diez y algo más de años, los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, y todo el pueblo en general, los pueblos pobres de América Latina al menos, hablábamos de que supuestamente éramos el sector de los sin voces, y para ellos teníamos que conseguir un espacio donde podamos poner nuestras voces, podamos expresarnos lo que sentimos, denunciar todas las situaciones de opresión, bueno, en definitiva, todas las realidades de explotación que veníamos viviendo. Hasta el momento en todos los países parece que eso se ha venido logrando de poco a poco, ahora tenemos espacios en varias emisoras en cada uno de los países, y también estamos atacados por una serie de cambios, uno de esos los avances de la tecnología, entonces pensamos aprovechar esas nuevas tecnologías de una buena manera, más que todo para la integración de todos nosotros, los quichos, los quechuas, que no solamente estamos en Perú, Ecuador y Bolivia, sino también parte de Colombia, otra parte de Argentina, entonces nuestro propósito también es que posteriormente ya no solo seamos de tres países, sino de muchos otros países, y no solamente de los quechos y los quichos, sino de otras etnias indígenas que viven todavía en cada uno de los países. Yolanda Pilar Chuque Arroyo de Siake es otra de las programadoras de la red satelital quechua, y nos da más detalles de la participación boliviana en la red continental quechua. Esta red nacional quechua dura 60 minutos, esta red es para los quechuas, quechuas profesionales, quechuas campesinos, indígenas, que realmente hablen de este pueblo para un cambio, cambio social, porque en este programa se está hablando, digamos los indígenas sean parte y sean respetados sus derechos, y sean respetados en el pueblo, en el campo, en los cantones, entonces donde puedan en su país. Entonces esta red es para dar la palabra al pueblo, al mundo quechua, para que totalmente los quechuas en este país sean respetados, no solo aquí, sino también en Latinoamérica, Entonces este programa está en conjunto de, hay radios afiliadas a Herbol, también otros afines, como han dicho mis compañeros, que están bajando la señal en sus provincias, radios pequeñitos que están bajando, hay 20 radios más. Son, por ejemplo, Aclo Potosí desde el lugar, aquí estoy, Aclo Potosí desde el altiplano, dice, ¿no? Aclo Sucre desde Chukisaca, ¿no? Y también productora Sepra desde Cochabamba, Radio Esperanza desde la Iquile, Radio Chihualaqui, Radio Pío XII desde Oruro, Radio Pío XII siglo XX, Radio Don Bosco, Radio Huña y Calpacha, Radio Horizontes. Estas son las afiliadas de Herbol, pero hay más radios, Radio Andina, hay Radio Inti, Radio Chayapata, que están logrando captar la red para que todos los quechuas unidos marchemos adelante y también nos podemos hacer respetar los derechos. Entonces, toda esta gente somos productores para empujar este callito en Bolivia para un cambio que, por nuestra gente, nosotros también somos indígenas, todos los conductores y productores. Música Entonces, desde ese lugar, ahora se ha ido impulsando en todo, casi todas las radios afiliadas a Herbol tienen sus equipos de comunicación, que nosotros lo llamamos más fácil, CCP, ¿no? Así más pequeño nombrecito, entonces, CCP. Desde ahí llaman, ¿no? Y a veces nos peleamos nosotros, no nos peleamos así, enfrentamientos, sino Radio Aclo tiene sus reporteros populares, Radio Pío XII tiene sus reporteros populares, y Radio Don Bosco tiene sus reporteros populares, Radio Chihualaqui, todas las radios tienen. Entonces, entonces, los reporteros esperan así nomás en una sola frecuencia, que es 6.900, nuestra frecuencia para todas las afiliadas de Herbol. Entonces, a veces, están llamando a Radio Aclo, otros están llamando a los reporteros populares a Pío XII, Pío XII, otros a Radio Aclo, entonces, a veces, no, tú tienes que ocupar este horario, este horario, así nos dividimos, ¿no? Para que los reporteros populares de sus radios que digan su noticia, ¿no? Entonces, no solo eso, es misma noticia, nos sirve también a la red nacional o a la red continental que tenemos, o sea, todo enlace está yendo. Es como un caito que tiene desde el primero con un nudo y está estirándose la información que puede provocar o puede, pueden saber todos, ¿no? Entonces, es el trabajo de reporteros populares. El deporte también es elemento importantísimo en la programación de la red continental quechua. Ese era el reportero deportivo, Franz García. Y ahora regresamos a Cochabamba para despedir este capítulo con la profesora Severich. Trece millones de quechua hablantes. Muchos latinoamericanos no sabrían que hay trece millones. ¿En dónde están repartidos esos, esa población? Entre Ecuador, Bolivia, Perú, parte de Colombia, en la frontera con el Ecuador, los quichuas, también parte de Chile, parte de la Argentina. ¿Y hay algún movimiento entre todos estos países para reforzar este plan? Sí, hay organizaciones, fundamentalmente de los pueblos indígenas, que se van reuniendo permanentemente entre ellos para ver dónde están situados. Y creemos que la iniciativa de formar una red de radios quechuaquichuas en el continente es una respuesta sin igual. Bueno, la radio tendrá para mucho tiempo más. Yo me atrevo a decir que hasta el próximo siglo también, el siglo XXII. Me permite contarle solo un puntito en esto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Imagínense, hay propuestas de hacer, donde no hay luz ni agua, radios abiertas, unas radios que serán transmitidas durante el día de su feria, que normalmente son sábados o domingos, cuando la comunidad se viste de fiesta, y luego tendrán ellos sus micrófonos, sus grandes altoparlantes en su plaza, donde una veintena de reporteras y reporteros populares harán de locutores y discutirán sus problemas como en Cabildo. Y ese es su radio. Y luego guardarán su radio, seguramente en algún lugar, de mucha seguridad, y la volverán a sacar. Y esta es la posibilidad de empezar a hacer radio. La radio es, en nuestros países, en América Latina, la respuesta, por muchos años. Y así hemos llegado al final de este capítulo de La Radio al Final del Milenio, que hoy versó sobre la red satelital quechua. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.